¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, joder! ¡La resistencia que vino a haber! ¡Pongamos huevos que hoy no podemos perder! ¡Y vamos, 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 mi medallón! ¡Y vamos, 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 vamos otra vez! ¡La resistencia que vino a haber! ¡Pongamos huevos que hoy no podemos perder! ¡Porque esta es la banda más loca que hay! ¡Los antioqueños y los de la tierra! ¡Los puntos del verde son de Bogotá! ¡Más poderosos vamos a ganar! ¡Con copas de vino vamos a festejar! ¡Más poderosos no podés perder! ¡Porque a los sureños los vamos a correr!